Esto es Chicas Cosmo Este 2016 no ha traído más que buenas noticias para Ariana Grande y es que en este año lanzó su tercer álbum de estudio Dangerous Woman consiguió nuevos proyectos actorales y confirmó su noviazgo con Mac Miller Es por todo lo anterior y porque probablemente sea también una de tus consentidas que en Chicas Cosmo te presentamos Ariana Grande, todo lo que quería saber de ella Nació el 23 de junio de 1993 en Boca Ratón, Florida, Estados Unidos Es hija de Joan Grande y de Eduard Butera Propietario de una empresa de diseño gráfico Su madre tiene origen italiano Dice que sus padres le pusieron este nombre por la princesa Oriana de la serie de dibujos animados Félix el Gato Sus padres se separaron cuando ella tan solo tenía 9 años de edad Tiene un hermanastro llamado Frankie el cual es actor, bailarín, productor y es 10 años mayor que ella Siendo niña interpretó en el teatro infantil su primer personaje El cual era nada más y nada menos que Annie También participó en otros musicales como El Mago de Oz y La Bella y la Bestia Adora ir a la playa a la medianoche Su color favorito es el violeta De bebé su primer palabra fue miau Desde ese momento su familia empezaba a llamarla Dulce Gatita Quien diría que años después también sus fans lo harían Está obsesionada con las películas de terror desde que era muy pequeña Y aunque ama Halloween Este año no la pasó muy bien que digamos Es más, confesó que vivió uno de los momentos más aterradores Cuando en el programa de Ellen The Journalist Ariana y Andy Lassner Entraron en el laboratorio de American Horror Story En las Horror Nights de Universal Studio Y a pesar de que trató de mantener la calma y ser muy educada No pudo ocultar su miedo cuando los fantasmas aparecían E incluso se acurrucó en el suelo al tiempo que cubría su cabeza y orejas Esto para evitar ser agarrada y jalada Adora a los animales mucho más que a las personas Y este es uno de los principales motivos por los que se haya vuelto vegana Le encanta dormir muy ligerita de ropa Y comentó que esta práctica fue una costumbre que le heredó su abuela Puesto que Nona, como le suele decir Les recomendaba dormir desnudos Cree que la felicidad es el mayor éxito en la vida Y aunque su personaje más famoso en televisión Es el de una chica tierna llamada Kat Valentine Ha confesado que en la vida real Dice muchísimas groserías Y hablando de Kat y de Victorius Cuando participó en esta serie Tuvo que cambiar el color de su cabello a pelirrojo Por lo que todas las semanas lo pintaba Se dice que esto lo maltrató tanto que empezó a caerse Por lo que actualmente luce su clásica coleta Para cubrir este pequeño defecto Por último, Ariana reconoce a Gloria Estefan Como su inspiración para seguir una carrera en el mundo de la música Cuando la cantante cubana la vio en un crucero cantando Inmediatamente le dijo que lo suyo lo suyo era la artisteada Y vaya que se lo agradecemos Porque esto le dio la confianza y el empujón que necesitaba Para buscar lanzarse a lo grande Y ser una de nuestras consentidas Y a ti, todo lo anterior ¿Qué te pareció? Como siempre, esperamos que este video Te haya gustado Le des muchos likes y lo compartas Y te invitamos a que conozcas Máfer News Un canal especializado en todo lo que sucede En la plataforma más importante del mundo Porque recuerda Los youtubers también somos noticia Mandamos cariñosos saludos A Catherine Nicole Jiménez Rivera Galletita 010507 Cristian Entretenimiento TV Jordan Herrera Antováez, un beso para ti Lisbeth Luna Rosario Rivera Guevara John Muilema Juan Sebastián Ander de León Aparicio Hunter 17 IT Y en especial A Kirito Master Gracias por ser la primera persona En comentar el video llamado Celebridades que juraron Se mudarían de Estados Unidos Si ganaba Donald Trump ¿Cumplirán realmente su promesa? Y recuerda Yo soy Máfer Y esto fue Chicas Cosmo Saludos faranduleros Y bendiciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!